Hace cuatro años está en curso la solicitud que persigue la Declaratoria de Monumento Nacional para la Isla Aucar y su entorno, esto en la comuna de Quiemchi. Solicitud que fue reiterada tras el encuentro sostenido por el diputado Alejandro Bernales y la ministra de la Cultura y las Artes del Patrimonio Consuelo Valdés, a quien se solicitó junto a las entidades regionales correspondientes a acelerar la tramitación del expediente para esta declaratoria que consigna un nuevo estatus a la isla también denominada de las Almas Navegantes. Necesitamos que Aucar sea un monumento nacional como lo han solicitado las y los vecinos de Quiemchi. Lamentablemente estos últimos meses y mientras esperamos que esto se haga una realidad, nos han llegado imágenes de, por ejemplo, algunos ductos que se estarían instalando alrededor de esta isla que es una postal de la provincia de Chiloé, pero un patrimonio cultural de toda la región de Los Lagos. Es por este motivo que le pedimos a la ministra de las Culturas y a todas las entidades regionales que puedan acelerar esta declaratoria, porque es sumamente importante que la isla Aucar no solo esté protegida, sino que también que esta nominación como monumento nacional le dé aún más valor a este precioso territorio de la provincia de Chiloé. Cabe indicar que el año 2017 el párroco Daniel Mancilla y diversas agrupaciones vicinales y territoriales solicitaron al Consejo de Monumentos Nacionales el inicio de un procedimiento para la declaratoria de Monumento Nacional de la isla de Aucar.